bienvenidos al canal una vez más en esta oportunidad te voy a mostrar cómo yo corto la pancita de mi torta para que ésta quede derechita y vamos a utilizar hilo pavilo en caso de no tener hilo pavilo vamos a utilizar hilo de coser simplemente vas a colocar varios hilos para que éste sea fuerte ahora vamos a hacer una incisión alrededor de la torta para colocar nuestro pavilo y así cortarla con más facilidad y más precisión hacemos toda nuestra guía sin perforar tanto solo queremos una especie de línea para poder insertar lo que sería nuestro cortador que en este caso sería hilo pavilo o si tienes hilo de coser perfecto no hay excusas amigos siempre con tal de que tengamos estos estos utensilios o este este material en casa pudimos cortar nuestras tortas para que la torta tenga un acabado súper bonito y te quede un trabajo mejor realizado hacemos el nudo y cortamos arreglamos muy bien vamos a cortar todo y con esta pancita puedes aprovechar de hacer tus trufas para tu decoración o simplemente comérsela así con un refresco o un café con leche espero que este vídeo te haya gustado gracias por estar aquí no olvides darle like suscribirte al canal cualquier duda sugerencia me lo puede dejar en los comentarios hasta un próximo vídeo